Oración diaria por los hijos Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos. Gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos, aquí en nuestra comunidad virtual de oración, misionera predicadora. Quienes han perseverado en la oración, ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos, que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos están más unidas, Gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia. Por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Dios te sabrá recompensar por ayudar a otras familias a que se salven. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos, incesantemente. Por eso en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días en la mañana y en la noche, oramos por tus hijos. Y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios, de nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos, contamos contigo. Salmo 41 Hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa Contra gente sin piedad Sálvame del hombre, traidor y malvado Tú eres mi Dios y protector ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Envía tu luz y tu verdad Que ellas me guíen Y me conduzcan Hasta tu monte santo Hasta tu santa morada Que yo me acerque al altar de Dios Al Dios de mi alegría Que te dé gracias Al son de la cítara Dios, Dios mío ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios Que volverás a alabarlo Salud de mi rostro, Dios mío Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Amado Señor En esta noche Me presento ante Ti Porque Tú mejor que nadie Conoces mis problemas Y me puedes ayudar A tener solución Te pido Señor Con todo el amor Y el respeto Que un hijo puede tener a su padre Me permitas tener Un buen descanso Y conciliar el sueño Amado Señor En esta noche Quiero suplicarte Por mis hijos Menciona el nombre De cada uno de Tus hijos Te suplico Amado Señor Que alejes De la mente De cada uno de mis hijos Todas las preocupaciones Y problemas Que les agobian Y no les dejan dormir Ayúdales a descansar Plácidamente Durante esta Y todas las noches Disipa las angustias Que se quieran asomar Y deja que Tu bendición Descienda Cuál maravilloso Y tierno sueño Que se posa Sobre ellos Permite Padre Celestial Que Tu magna luz De amor Y misericordia Ilumine Sus horas De sueño Y regálales Un descanso Reparador Para en cada Nuevo amanecer Puedan despertar Con salud Vida Y fuerza Para enaltecer Tu santo Y poderoso Nombre Señor mío Y Dios mío Protege Y defiende A cada uno De mis hijos Esta noche De todo mal Y peligro Que pueda rondar En los lugares Donde ellos Se encuentran Descansando Deja que Tu presencia Sea Protegiendo La vida De mis hijos Y dejándolos Soñar Con los bellos días Que están Por llegar Te ruego Y te suplico Amado Señor Que Tu tranquilidad Nos envuelva A mis hijos Y a mí En esta noche Que mi hogar Este a salvo Y que Tus tiernos Cuidados Estén siempre Con nosotros Por favor Mira en esta noche Nuestros corazones Llénalos de Tu paz Y Tu esperanza Y haz que Tu amorosa bendición Permanezca siempre A nuestro alrededor Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita Tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que Dios te bendiga Amado hermano Gracias por seguir Esta comunidad De oración virtual En este canal de YouTube Misionera Predicadora Al cual Te invito a que te suscribas Y actives La campanita de notificaciones En estos momentos Estamos realizando En las horas de la mañana Y la noche Una poderosa cadena de oración Por 30 días seguidos Rompiendo toda cadena de brujería Maleficio Y ataduras intergeneracionales Acompáñanos A realizar Esta poderosa Cadena de oración Que Dios te bendiga Y recuerda Dios te ama